La población europea está envejeciendo y nuestros sistemas aún no están preparados para hacer frente a las complejas consecuencias que acompañan este envejecimiento. ValueCare está probando soluciones digitales innovadoras en Croacia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y los Países Bajos. En la costa mediterránea española se desarrolla el piloto de Valencia con el objetivo de apoyar a las personas mayores con fragilidad leve a moderada. Este es Vicente. ¡Hola Vicente! Y esta es Amparo. Llevan casados 40 años y ahí está su perro, Pepe. Vicente ha estado regular de salud pero Amparo cuida muy bien de él. Preparándole el desayuno, ordenando sus medicinas y organizando encuentros con su familia para ver a los nietos. Amparo le recomienda hacer ejercicio a Vicente. Incluso una vez probaron Mindfulness. Vicente comenzó a sentirse más débil y cansado y no se veía capaz de poder hacer frente a las actividades diarias habituales. Tampoco podía hacer un correcto seguimiento de todos los medicamentos que estaba tomando. La doctora Ana reconoció que mostraba signos de fragilidad y juntos desarrollaron un plan de intervención personalizado dentro del proyecto europeo ValueCare. Junto a la doctora Ana, Vicente completó una evaluación multidisciplinar y respondió a todo tipo de preguntas. Cuánta medicación estaba tomando, con qué frecuencia salía a caminar, qué cenó ayer e incluso con qué asiduidad se reunía con su familia y amigos. El equipo médico de atención integrada les ayudó a acceder a la aplicación que ayuda a Vicente a establecer objetivos para la semana y así mejorar y controlar su propio bienestar. Recientemente, Vicente y Amparo han aprendido a utilizar la aplicación móvil. Si Vicente saca a Pepe a dar un paseo, lo registra en la app. Si Vicente queda con amigos, también lo refleja en la app. Vicente se siente mejor y más feliz. Además, Amparo sabe que cada vez está más conectado con sus amigos y familiares. Su vida social ha mejorado notablemente. Amparo sabe que ellos pueden contactar con el equipo médico de atención integrada a través de la app instalada en el teléfono móvil. La vida es mucho mejor ahora para Vicente. Value Care es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo brindar servicios de atención social y de salud integrados y personalizados, mejorar los resultados para las personas mayores y mejorar sus experiencias a través de la atención basada en valor. Para contactar con el equipo de Value Care tienes todos estos canales. Te ayudaremos en todo lo que podamos.